La Estación que Conecta con tu Corazón Jesús dijo a la multitud Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente Enseguida dicen que va a llover Y en efecto llueve Cuando el viento sopla del sur Dicen que hará calor Y así sucede Hipócritas Si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra ¿Por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad Haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino Para que no te lleve ante el juez Y el juez te entregue a la policía Y la policía te mete en la cárcel Yo te aseguro que no saldrás de ahí Hasta que pagues el último centavo Palabra del Señor Enseguida La reflexión para este día Para muchos Estamos viviendo En la era del conocimiento Y es normal Que cada persona se preocupe en buscarle El qué y el para qué A cada cosa con la que se encuentra Y también A los eventos que suceden Y de esa manera Se ve en muchas personas Como una sed de conocimientos Y viven buscando siempre Saber más Sobre cada cosa que suceden en el mundo Y algo que parece contradictorio es Que muchas personas Mientras más sabiduría tienen Menos creen en Dios Llegando muchos a la conclusión De que saber mucho hace daño Pero nosotros creemos Que la sabiduría viene de Dios Y es un regalo que él nos da De forma gratuita Para que podamos distinguir Qué es lo bueno de lo malo Y que si tenemos que tomar Una decisión importante Optemos por lo mejor Pero la historia nos muestra Que muchos hermanos Que se han empeñado En saber cada día más Sabiendo claramente Qué es lo bueno Y qué es lo malo Se pierden por el camino Que les conduce a la perdición Porque somos muy inteligentes Para conocer Hasta los más recónditos Misterios de la ciencia Pero muchas veces Nos pasa desapercibido El Dios del amor Que día a día Nos da muestras De su presencia Entre nosotros Y nos invita A vivir en él Por eso Debemos pedir a Dios Que nos ilumine Con su santo espíritu Para que él mismo Nos ilumine En cuanto a qué conviene hacer En cada momento Y así por ejemplo Cuando tengamos con alguien Una diferencia Que nos lleve A pensar en la posibilidad De llegar a la justicia Que antes de llegar A la misma Seamos capaces De dialogar Con esa persona O con esas personas Sobre cosas Que aunque muchas veces Son bien sencillas Dejamos que se compliquen Por nuestra terquedad Y por no tener presente En nuestros corazones Al Dios del amor De la justicia Y la misericordia Que él nos ilumine En este día Y que nos conduzca Por el camino Que nos lleva Hacia su presencia En Radio Concepción La estación Que conecta Con tu corazón Hemos presentado El Evangelio de hoy Que todo lo bueno Te siga Te encuentre Te abrace Y se quede contigo Y el resto Que pase de largo Feliz día Y que Dios te bendiga